Un paro bastante importante ha tenido una convocatoria abierta, amplísima, en la que han participado distintos perfiles de movimientos, del movimiento popular, del movimiento feminista y de mujeres, los movimientos barriales, en fin, una amplia gama. Esto comenzó por iniciativa del movimiento indígena y campesino. Estos movimientos, distintas organizaciones del movimiento indígena y campesino han convocado y han logrado concitar esta gran movilización que en el caso de Ecuador no es muy común. Digamos que haya una adherencia tan diversa y tan nacional. El tema es que el pueblo no quiere más neoliberalismo. Es decir, ha habido durante este año una movida muy brusca, muy agresiva, además hacia un neoliberalismo radical, una visión de la economía en la que el capital financiero se vuelve el objetivo mismo de la economía. Y ninguna respuesta a las necesidades populares. Al contrario, es decir, una subasta literal de los bienes públicos, la única movilización internacional que se ha hecho en ese sentido es para poner en oferta los bienes públicos, incluso recursos estratégicos. Entonces, eso tiene estas repercusiones frente al pueblo. Entonces, el primer artículo de los bienes, reducción de los precios de los combustibles o más bien retorno a los precios originales que son los que estaban por un tiempo antes de que el neoliberalismo comience a precipitar. Es decir, un dólar cincuenta el galón de gasolina, por ejemplo, y no cinco dólares, que ya se vuelve una cosa imposible para la gente. Así que el primero tiene que ver con eso, con ese aspecto. El segundo tiene que ver con endeudamiento de las personas y las familias. Con este incremento del desempleo, con todo lo que eso implica, con esta diferencia que hay entre salario y canasta básica, en fin, la gente se ha endeudado y las familias se han endeudado. Más aún con la pandemia de por medio. Entonces, el segundo punto dice que queremos una moratoria, un tiempo para poder respirar y poder reorganizarnos para pagar. Esto sería muy fácil de resolver, sobre todo en un gobierno que maneja el capital financiero, siendo banquero el presidente incluso. Luego está lo de precios, como te contaba antes, precios justos para el campo, para los productos, cese de la especulación, en fin, tiene que ver con precios. Y luego viene el de empleo y derechos laborales, que han sido muy cercenados justamente por efectos del neoliberalismo. Y está a punto de modificarse la legislación laboral para liberar aún. Ya hubo un primer, un primer, una primera movida y ahora está sobre la mesa una liberación del trabajo. Es decir, que vuelva el trabajo a tiempo parcial, sin, sin afiliación al seguro social. Situaciones que de hecho ya están pasando con el neoliberalismo. Entonces, luego viene la, el cese de la ampliación a la frontera minera extractiva, que te dije, tiene que ver por un lado con los recursos, con el agua, con los recursos de la madre tierra, pero también con esta, este retorno desmedido de las corporaciones transnacionales que nuevamente vuelven con sus prácticas muy negativas al país. El alto de, a la privatización de los sectores estratégicos y el control de precios nuevamente, salud, educación, educación bilingüe, perdón, intercultural, temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Esos son los diez puntos. Este amplio movimiento popular, además del pueblo movilizado, este ha hecho públicos de esos diez puntos desde el inicio y ha pedido una respuesta pública del gobierno. El antecedente es que desde la campaña electoral que le llegó al poder a este gobierno conservador y neoliberal, este, él habló de diálogo y de hecho cuando llegó al poder siguió llamándose incluso el gobierno del encuentro y oficialmente anunciando que estaba dialogando con los pueblos indígenas, con los movimientos sociales, etcétera. Pero creo que no ha sucedido nunca al punto que efectivamente, por ejemplo, la CONAIE sí estaba en la lista oficial de quien iba a dialogar. Y han sido bastante pacientes como organización, puesto que durante todo el tiempo han estado al inicio asistiendo, entiendo, a un par de reuniones que hubo y luego esperando respuestas, haciendo llamados y eso público. Luego, para la convocatoria a este paro también fue anunciado, este, como desde hace algún tiempo pusieron esta fecha y se venía diciendo a partir de tal fecha paro nacional con estas propuestas y no tuvieron respuesta. Y desde que comenzó el paro, la respuesta ha sido estado de excepción en varias, en varias provincias. Una militarización del país, la policía y los militares son quienes han dado respuesta a estos 10 puntos con mucha violencia, con mucha agresividad. Es el artículo 32.2 de la Constitución que permite llamar a lo que se llama muerte cruzada en caso de conmoción nacional y otras situaciones similares. Eso implica un lapso de tiempo en el primero un proceso en el que el involucrado en el caso del presidente tiene el espacio de necesario para explicar, para enmendar, para proponer, etcétera. Y si no, este, obviamente, este, la muerte cruzada implica la la renuncia del ejecutivo y el legislativo y nuevas elecciones. Todo eso es un lapso de tiempo, no es que sucede el mismo día que se nombra el artículo 32.2, no. Entonces, ayer ya hubo una primera sesión. Esto ha sido convocado por la bancada política, que es la mayor en la Asamblea Nacional, que es la del Movimiento Revolución Ciudadana. Se llama UNES, la bancada. Unión por la esperanza. Ayer ya hubo una primera sesión, una primera exposición de hechos, en fin, que no debió en realidad suceder porque el presidente no se presentó. Y la ley dice, bueno, la Constitución dice que es obligatoria la comparecencia. Si no, este puede ser declarado en rebeldía y ahí sí ser destituido. Pero no solo no se presentó, sino que el presidente de la Asamblea no constató ese hecho y dio inicio a la sesión. El primero es que luego de estos cinco años de neoliberalismo, aquí se vuelve a reafirmar que hay un pueblo de pie. Que hay un pueblo que quiere salir con la frente en alto y que no quiere vivir una suerte de esclavitud moderna como el neoliberalismo es tiempo. Entonces, creo que luego de cinco años hemos constatado que en abril de 2019 ya hubo una primera movilización y ahora es una movilización de escala nacional en la que te dije, como te conté al inicio, están involucrados distintos actores de los movimientos sociales y populares. Entonces, eso por otro lado, también creo que esta movilización popular ha permitido transparentar el papel y las posturas de distintos actores políticos. Entonces, en vísperas de elecciones seccionales, quienes pensaban que esto iba a ser una ocasión para la retórica o para sacar publicidades, creo que van a tener algún problema en hacerlo, puesto que... Te voy a dar el ejemplo del movimiento Pachacuti, que fue fundado por la Conay y que tiene un sector que está en alianza con las... En estos días, por ejemplo, en la votación que se está transparentando en la asamblea con el artículo que permitiría incluso la destitución del presidente, se ve quién está con quién. Y el pueblo está siguiendo y acompañando eso. Entonces, hay un despertar que me parece interesante, positivo. No obstante, la represión. Ese es de un lado que sin duda va a permitir desarrollos en el sentido del campo popular. Por otro lado, en el campo del poder, hemos visto que hay una concentración del poder, no solo en el sector financiero, sino en las corrientes más conservadoras y más radicales del mercado, del neoliberalismo, del capitalismo, en fin. Entonces, estas están también desarrollando un espíritu de cuerpo que en estos días han hecho público e incluso si hasta antes del paro nacional, el presidente Lazo estaba muy aislado y todavía lo está con alrededor del 20% de aprobación popular, que es poquísimo para alguien que solo tiene un año en el ejercicio de gobierno. Todo eso está quedando atrás y la alianza de poder de las élites vuelve a consolidarse. Entonces, sí hay una disputa muy, muy difícil de encontrar salidas. Entonces, probablemente no encontremos una salida frente a los 10 puntos, pero sí es importante que el campo popular haya colocado esa agenda y que haya sido, que haya obtenido una suerte de consenso con el pueblo que no es organizado necesariamente. Y eso se ha percibido aquí. Así que esto va a seguir. Ecuador está en el corazón y una disputa que refleja en mucho la disputa de sentidos que vive América Latina y el Caribe. Aquí tenemos una propuesta de cambio, de alternativa civilizatoria al capitalismo, como es la Constitución, por ejemplo, y también tenemos esta cooptación, esta propuesta, esta omnipresencia de los neoliberales radicales que quieren y que han hecho todo para llegar al poder. Aquí hay judicialización de la política, persecución política, personas acusadas de delitos que no existen como influjo psíquico en el caso de Rafael Correa, que está en exilio. El propio Leonidas Giza, el presidente de la CONAIE, fue secuestrado literalmente en los primeros días del paro porque se dijo que era el líder intelectual de varias cosas. Entonces, para ser arrestado como fue, debió haber sido encontrar infraganti en el delito. Entonces fue encontrar infraganti pensando para ser actor intelectual. Entonces hay todo tipo de situaciones que tienen que ver con la desinstitucionalización que ha impuesto el neoliberalismo para retornar. Gracias. 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 Gracias.